El presidente y algunos de su equipo hacernos una pequeña reunión, por lo menos a mi compañero David y su servidora para explicarnos algo de la presentación que estará hoy en el informe. Pues lamentablemente comprobamos lo que habíamos dicho, es un informe muy austero con unos resultados muy, muy pequeños, donde las obras más importantes pues las tiene AMD con el colector Andrómeda y algunas otras reposiciones de tomas, etcétera, etcétera. Del resto son obras pequeñas, no vemos una sola calle pavimentada en este primer informe, no hay pavimento nuevo. En el bacheo se manejan cifras de que en todo el año se han tapado alrededor de 15 mil baches. Creo que parece una cifra muy grande, pero ante la cantidad de baches que tiene la ciudad pues no es insuficiente y también es mínima. Revisamos y vemos también que hay, como lo había dicho, hay dependencias que en el informe no tienen un solo resultado. Menciono, por ejemplo, Desarrollo Social, el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, la propia Dirección de Educación, donde el logro que reporten el informe son las becas que ya año con año desde administraciones pasadas se entregan. Entonces, pues tristemente es un primer informe muy, muy escaso. Esperamos que el año que entra mejore el tema de la pandemia, el tema del adeudo con el que se recibe la administración y además de la reducción de aportaciones y participaciones que no se le han entregado al gobierno municipal, pues es la justificación que nos dan para no entregar un mejor informe con mejores resultados. Pues bueno, nuestra esperanza es que este año que inicia en el trabajo administrativo sea un año de mucho mejor, donde tengamos muchos mejores resultados en este gobierno porque sin pavimentación, donde la obra más grande son 50 millones en el colector Andrómeda, pues realmente deja mucho que desear porque hay dependencias que de plano no reportan nada. Oiga, ¿y esas dependencias entonces qué entregaron? ¿Absolutamente nada? Seguramente habrán entregado algo al reporte, visitas, el trabajo ordinario de la dependencia que no se incluye en el informe por no hacerlo tan extenso, se pone lo más relevante, pero pues ninguna de estas dependencias tiene algo de relevancia que reportarlo. Repito, por ejemplo, a Dirección de Educación, pues reportar las becas que ya están desde hace constituidas, desde hace administraciones varias, y que ese sea su logro para el informe, pues es lamentable porque entonces qué se está haciendo con el resto del presupuesto si solamente una entrega de becas o dos de las PROMEP, que también estaban pendientes de la administración pasada, lo deben recordar, si ese es el logro más importante, por ejemplo, de esa dependencia igual de desarrollo social, no hay absolutamente un logro en el informe, hay otras dependencias que reportan buenos avances, como el caso de AMD, con el caso de seguridad pública, la propia medio ambiente, deportes, que reportan buen avance a pesar de las circunstancias, y pues es triste que por las que no trabajan, las que sí cierren en este año con un resultado tan pequeño. ¿Cuál sería la contribución de los artistas en este año de trabajo, al logro de los investigadores? Mira, creo que una de las cosas más importantes que logramos, también con la voluntad del presidente, que hay que reconocerle y agradecerle, fue el tema de los artistas, ya está funcionando la jornada virtual para los artistas, ya se están inscribiendo cada, los 10 primeros días de cada mes la gente lleva sus solicitudes, y se hizo una primera entrega de estímulos económicos a artistas con muchos años de trayectoria, pero que también se encuentran en una situación económicamente delicada, creo que este es uno de los más importantes, igual hoy, gracias a Dios que se tiene el resultado de la auditoría forense, ustedes recordarán que fue una petición, que también un punto de acuerdo se votó por parte, nosotros lo propusimos y nos acompañaron todos los demás compañeros regidores, para que hoy tengamos resultados de esta auditoría, que contiene evidencias y que dará los expedientes completos, para que se proceda a la Fiscalía Anticorrupción.